El Ministerio TIC, a través de su dirección de apropiación, rindió un homenaje a los días policías y soldados liberados del secuestro en abril, y a dos de ellos que fueron libres anteriormente, con un evento de actualización tecnológica. El Ministerio TIC, Diego Molano Vega, les ofreció toda su ayuda a los liberados y les ofreció su apoyo para incorporarse a la Sociedad de la Información. Durante la jornada, los liberados hicieron un recorrido por la historia y la evolución de las tecnologías de la información durante los últimos 15 años.